Oye mami, yo te lo dije, cúmbialo Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir Ay cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Y esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti no aguanto más Es por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Y esto me está matando Y esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Yo tengo una tía interno amor Y ahora otro te da calor Cuando en las noches tienes miedo Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Te estaba buscando, por las calles gritando Y esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando, oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Oye mami, yo te lo dije Cumbiale Cumbia, 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 cumbia